En gran parte de nuestra región de los lagos, las familias rurales se ven obligadas a depender de pozos y ríos para obtener agua, pero la calidad de estos recursos no siempre es adecuada para el consumo humano. Además, la falta de infraestructura y servicios básicos dificulta aún más el acceso al agua potable. Muchas viviendas carecen de sistemas de captación, almacenamiento y distribución adecuados, lo que limita aún más la disponibilidad de agua limpia y segura. Desde ahí, nace la necesidad de concretar nuevas estrategias para cambiar la vida de familias que esperan hace mucho tiempo la oportunidad de abrir la llave y obtener el vital elemento que en la actualidad es llevado a los hogares del manzano mediante mangueras. El gobernador de la región de los lagos, Patricio Vallespín, se refiere a esta instancia como una prioridad. Bueno, lo que hicimos en ese caso, más que una aprobación nueva, era ratificar un complemento de recursos para que esa obra finalizara adecuadamente al agua potable rural en el manzano, en Gualegüey, en todas las comunas, es una prioridad para nuestro gobierno regional y estamos ratificando ese compromiso con ese complemento de recursos que permita que esto se entregue en la forma que corresponda. La esperada solución llega de la mano del gobierno regional de los lagos, que prioriza avanzar en la iniciativa con el propósito de entregar agua potable a los hogares del manzano, traspasando un total de más de 818 millones de pesos para concretar la construcción del sistema de agua potable rural. También tomamos una definición muy importante respecto a cómo avanzar en la reajustabilidad de obras, que no sea automático, que tengamos criterios para eso y creo que eso fue compartido plenamente por el Consejo Regional, lo cual habla bien del trabajo colaborativo que estamos desarrollando, perseveraremos en eso porque está generando resultados. Llegaron 12.000 millones que nunca estaban considerados en el presupuesto, pero fruto de nuestra buena argumentación lo sacamos adelante. Aún no tenemos resuelto el problema presupuestario, pero seguimos avanzando y perseveraremos en nuevas propuestas. Esto se logra luego que el Consejo Regional, que sesionó en Río Negro, aprobara el aumento de recursos necesarios para la ejecución del proyecto, lo que se elevó por sobre los 94.634.000 pesos.